¡Hola! Bienvenidos a otro videotutorial de La Cuinera. Hoy vamos a ver cómo hacer la receta de la tarta ópera. Mirad, vamos a hacer una tarta como esta. ¿Os gusta? Pues venga, nos vamos a poner con ello. Empezaremos haciendo un almíbar. Para ello necesitaremos 200 ml de café expreso, 75 gramos de azúcar y 5 gramos de café soluble tipo Nescafé. Hacer este almíbar es tan sencillo como juntar todos los ingredientes y remover bien. Es importante que el café expreso esté recién hecho. El café expreso es el café de cafetera. Removemos bien y reservamos para más tarde. A continuación vamos a hacer el bizcocho Joconde. Para ello necesitaremos 110 gramos de huevos, 40 gramos de yemas, 110 gramos de almendra molida, a poder ser marcona, 87 gramos de azúcar, 62 gramos de claras, 50 gramos de azúcar más y 50 gramos de harina floja o de repostería. Para hacer este bizcocho es preferible usar dos batidoras eléctricas. Yo he usado la KitchenAid y una batidora manual, pero podéis usar una batidora manual y el accesorio de la Mini Pimer, por ejemplo. Es importante que tanto los huevos como las claras se monten al mismo tiempo, por eso necesitamos dos batidoras. En la KitchenAid estoy poniendo los huevos, las yemas, la almendra y los 87 gramos de azúcar. Lo empezamos a batir a velocidad media-alta. A continuación, en la otra batidora, al mismo tiempo, empezamos a batir también las claras de huevo. Cuando las claras ya estén casi a punto de nieve, le vamos agregando los 50 gramos de azúcar en forma de lluvia. Y seguimos batiendo hasta que estén bien montadas. Mirad, ya lo tenemos listo. Ahora tan solo tenemos que juntar las dos cosas muy rápidamente. Lo mezclaremos con mucho cuidado y con movimientos envolventes. Hay que ir con cuidado de que no se bajen las claras. Y batimos lo justo para que quede bien incorporado. Tamizamos la harina encima de la mezcla anterior y la incorporaremos con movimientos envolventes, con mucha suavidad hasta que esté bien incorporada. Que no quede ningún grumo, pero tampoco nos pasemos batiendo porque si no se nos pueden bajar las claras y no nos quedaría un bizcocho con tanto volumen. Ahora hemos preparado dos bandejas de horno con papel sulfurizado. Y vamos a dividir la masa en dos y la vamos a extender en forma de placa. Hay que intentar dejarlo bien liso, pero tampoco es conveniente que lo toquemos mucho, porque si no le quitamos el volumen a la masa. Hay que tocarlo lo mínimo posible. Lo vamos a hornear a 200 grados calor arriba y abajo durante unos 10 o 12 minutos. Una vez fuera del horno, lo retiramos de la bandeja y lo dejaremos enfriar encima del papel. Mientras se enfría el bizcocho vamos a hacer la crema de mantequilla, que es el buttercream de merengue italiano que se enseñé a hacer unos días. Os dejo el enlace en la descripción, por favor leerlo, en la descripción del vídeo. Y si no, por aquí también os dejaré algún enlace. Pero recordad que ya la hicimos hace unos días esta receta. Y eso, es el buttercream de merengue italiano aromatizado con extracto de café. Ahora vamos a hacer la ganache de chocolate. Para ello necesitaremos 85 gramos de chocolate de cobertura con un 70% de cacao, 60 mililitros de leche entera, 20 gramos de nata con un 35% de materia grasa y 10 gramos de mantequilla sin sal. En un cazo al fuego medio juntamos la leche y la nata y dejamos que arranque el hervor. Una vez ha hervido, lo volcamos encima del chocolate. Lo removemos bien con unas varillas hasta que esté totalmente disuelto y tengamos una crema homogénea. ¡Gracias! 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 A continuación, agregamos los dados de mantequilla y removemos bien hasta que se funda. Tiene que estar bien fundido y tiene que ser una ganache bien lisa y homogénea, sin grumos. Vale, pues vamos a montar la tarta. Para ello necesitaremos las dos placas de bizcocho, el almíbar, la crema de mantequilla, la ganache, una espátula y un pincel. Primero de todo cortamos las dos placas de bizcocho por la mitad con unas tijeras mismo, con papel y todo. Formando así cuatro mini placas. ¿Veis? Ponemos una placa de bizcocho encima de un papel de horno. Así, ¿veis? La empaparemos bien con almíbar. No tengáis miedo de ponerle almíbar, ¿eh? A continuación, le ponemos una buena capa de crema de mantequilla aromatizada con café. La alisamos bien con la espátula. Ahora ponemos otra placa de bizcocho encima y retiramos el papel. Es importante hacerlo así para que el bizcocho no se rompa, porque es un bizcocho bastante delicado. Entonces, volvemos a empapar con almíbar. Ahora le pondremos toda la ganache y la alisamos bien con una espátula. Volvemos a poner encima otra placa de bizcocho y sacamos el papel. Recordad hacerlo así para que no se os rompa el bizcocho. Esto es bastante importante. Lo volvemos a pintar con almíbar. Le ponemos otra buena capa de crema de mantequilla y alisamos bien con la espátula. Vale, hemos puesto la última placa de bizcocho y la estamos empapando bien con almíbar otra vez. Por último, le pondremos la última capa de crema de mantequilla y volvemos a alisar bien. Ahora le ponemos una hoja de papel de horno encima, así. Y con la ayuda de otra bandeja de horno presionamos bien. Esto lo hacemos para que queden las capas lo más uniformemente posible. Y para que queden bien compactas. Ahora lo pondremos en el congelador 30 minutos o una hora en la nevera. No tiene que estar congelada, solo tienen que cuajar bien las capas para que podamos trabajar bien con la tarta. Al momento de sacar la tarta de la nevera o del congelador, hacemos el baño. Para ello necesitaremos 325 gramos de chocolate de cobertura y 25 gramos de aceite de girasol. Hemos fundido el chocolate a unos 35 grados en el microondas, recordad de hacerlo de 10 segundos en 10 segundos y remover para que no se os queme. Agregamos el aceite de girasol y removemos bien. Así, para que quede bien fluido. Por último sacamos la tarta de la nevera o del congelador, depende del tiempo que hayamos querido tenerla. Y la bañamos con el baño de chocolate, mirad. Es tan simple como dejarlo caer por encima. Y pasarle una espátula por encima, pero lo justo. No hay que tocarlo mucho para que el baño quede bien brillante. Finalmente le damos unos golpecitos para que se acabe de distribuir bien. Y dejaremos cuajar el chocolate encima de la tarta. Para acabar vamos a cortar la tarta. Un truco para cortarla es calentar un cuchillo con un soplete o si no tenemos un soplete con agua caliente y luego secamos bien el cuchillo. Cada vez que cortemos, secaremos bien el cuchillo con una valleta y lo volveremos a calentar. Eso es muy importante para que nos quede el corte limpio. Cortaremos la tarta en las porciones que queramos. Eso ya es a gustos. O también la podemos dejar así, entera. Cortaremos la tarta en las porciones que queramos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco largo, pero espero que os haya gustado. Si es así, os podéis suscribir en mi canal, darle al like y dejarme algún comentario. Ya sabéis que me gustan mucho. Nos vemos la semana que viene con un nuevo videotutorial. Adiós. Adiós.